Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Hoy, sin tanto preámbulo, sin tanta introducción, vamos a hacer un pedido de ropa china y vamos a comparar lo que pedí con lo que recibí. ¡Empecemos! Esta camisa verde me encantó desde que la vi ese diseño de multicuadritos abiertos en el pecho. Me pareció espectacular, así que sin pensarlo lo encargué. Yo lo hice en talla M, pero cuando me vino, descubrí que a lo ancho sí me quedaba un poquito flojo, pero extrañamente a lo largo me quedaba corto. Al momento de abrochármelo ahí abajo, como que sentía que me jalaba todos los hombros y que se estiraba mucho la camisa, por lo que no se me entallaba en el cuerpo, sino que hacía como una bomba en mi abdomen. Y está bonita, pero siento que del busto tampoco queda como se supone debería quedar, ya que como está haciendo tensión de tan estirado que está, pero a lo largo creo que es como... se ve como recto todo, pero al mismo tiempo como que no se pega al cuerpo. No sé cómo explicarlo, la camisa está linda, pero no me quedó bien. Me quedó floja de lo ancho y corta de lo largo. El siguiente es este mono que me encantó desde que lo vi. Dije, oh my God, tienes que ser mío. Tuve un error porque cuando lo compré, ay, no le puse talla, así que automáticamente se compró en talla L, L, L. Así que al momento de medírmelo, vean ustedes cómo me ha quedado increíblemente enorme, enorme. Pero dije, bueno, lo voy a mandar para Honduras, así que decidí comprarme otro en talla S. y este me quedó un poquito corto, pero realmente así es como queda. Yo dije, ¿será que me queda corto? Y ya después me fijé en la fotografía que así queda, no queda muy largo al ras del tobillo, sino que queda arriba del tobillo. Y la verdad que me encanta, a mí me fascina, siento que está divino este mono. Seguimos con los monos y este negro me fascinó desde que lo vi en la modelo. Y lo dije, wow, está lindo, yo lo quiero, lo necesito tener en mi closet. Así que lo encargué, lo pedí en talla S y me encantó, me fascina cómo queda. Solo que sí, no me gusta que en la parte de las pompis, como que cuando va subiendo a la espalda, no se pega a la espalda, sino que al igual que con la camisa, como que hay una separación entre la piel y la tela y hacen una bomba de aire en la espalda. Entonces creo que debería quedar, no se ve tanto la curva de las pompis. No sé qué es lo que voy a hacer ahí, pero de que está divino, está lindo y ya lo quiero usar. A mí me encantan los monos, señores, uf, me encantan, me fascinan. Este blanco lo vi y dije, ay, qué lindo, no sé para cuándo lo voy a usar, pero lo voy a tener de reserva y está precioso. Así que lo encargué y vean ustedes, está lindo, lindo. Lo único que sí tendría más o menos que agarrarle del ruedo, porque sí me queda larguito, me queda arrastrando por el suelo. Entonces creo que ni con tacones se me va a ver bien, porque igual se va a arrastrar, se me puede ensuciar o peor aún se puede romper. La parte del busto sí siento de que el diseño no está muy bien hecho para mostrar bustos, sino que más bien hace, esconde mucho el busto. Miren este trajecito tan lindo, lo vi y vi cómo quedaba y dije, ay, está tan divino. Así que lo encargué y me vino y vean ustedes qué belleza. Este es otro que me muero por ponérmelo. Ese escote que llega hasta abajo en el abdomen, entrelazado con esos lacitos, está bello, 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 bello. Me queda un poco flojo, yo lo pedí en talla S, pero me queda un poquito flojo de la espalda. Así que creo que mandándole a hacer unas pinzitas me va a quedar perfecto, pero sí siento que me queda un poquitín flojo a pesar que es ese. De lo demás, opinen ustedes, está precioso. Al menos a mí me parece espectacular, lindo. Ya quiero ponérmelo también y tomarme muchísimas fotos. Este siguiente trajecito creo que ya me lo vieron en el Instagram. Bueno, al igual que la primera camisa verde, también que tengo muchísimas fotos con ella. Este trajecito, pues sí me quedó un poquito largo. Yo pensé que iba a quedar más corto el chorcito, pero sí está bien larguito y pues no está mal. También me queda flojo de la espalda. No sé, me hace ver como que más ancha, pero es porque me queda flojo, no me queda bien entallado. Entonces, de 1 al 10 le doy un 4. Un 4, lo califico con un 4 este trajecito. Está bonito, pero... El siguiente me encantó desde que lo vi, porque como que se amarra aquí del busto. Ay, pero ahí vengo yo otra vez y no me doy, no elijo la talla y me lo manda automáticamente. En L, en L. Y ahí sí que es imposible. Miren qué flojo. ¿Cómo hago con esto? No sé si un costurero me lo podría hacer a mi tamaño o ya es irremediable, pero está lindo. Lástima que a mí no me queda. Yo imagino que en un S quedaría espectacular, pero en un L definitivamente no. Y la verdad que ya viéndolo bien, pues no me animo a comprarme otro en S. Simple y sencillamente creo que también lo voy a mandar. Esta falda con tirantes y díganme si no es una belleza. Parezco de esos animes. Es por eso me encantó, porque digo, yo así voy a parecer una anime tipo de colegial, lindísimo. A este le voy a poner una camisa que todavía no me ha venido, la encargué. Es una camisa blanca con cuellito así bonito y que trae como una corbatita negra. Va a quedar lindo. Ya me muero por ponérmelo. Y tomarme también muchas fotos, pero para que vean que está bonito. A mí me encantó y la verdad que no está muy corto. Se ve bien decentito, se ve bien bonito el trajecito. Está bien, está bien. ¿A ustedes qué les parece? Hay un trajecito que decía en la página que calzaba pequeño, entonces por eso lo pedí un M y no un S. Y a pesar que lo pedí M, me quedó un poquito socado. Lo chistoso del asunto es que no se parece absolutamente en nada más que en el color al que salen promocionando en la página. No se parece en nada, en nada, en nada, solo en el color. No es el mismo, pero está bonito de todas maneras. Y vean, quedó súper bien. Me encanta y como bien decían, calza pequeño, pero a mí me gustó. Y este último mono verde, yo lo pedí. Ya me imaginaba yo las fotos que me iba a tomar con este mono precioso porque tiene esos collarcitos ahí atrás. Se ve que quedan bien entallados y todo. Lo pedí en M. M, señores. Porque dije yo, no, el S, yo que soy tan voluptuosa, no me va a quedar. De repente lo rompo, me siento y se rompe. Pero cuando voy abriendo el paquete, veo esa cosa gigantesca. M, pero gigante. No me queda de ningún lado. Ni de lo ancho, ni de lo largo. No, para qué es un desastre. No me queda. También lo voy a mandar para Honduras. Y voy a ver si me animo en comprar uno, ya sea S o XS. ¿Qué les parece? Hicimos rapidito, rapidito este haul que les mostré. Ni sintieron, ¿verdad? Estas prendas que pedí y las que recibí. Cuéntenme ustedes en sus comentarios cuál de estas prendas fue su favorita. Y también díganme si quieren que haga otra vez este lo que pedí versus lo que recibí. Les mando un abrazo, los quiero mucho y hasta la próxima.